¿Qué tal mi gente? Bueno, es el momento idóneo para que la familia Rieta con nuevos abogados puedan intentar que Daniel Sancho cumpla la mayor condena posible. Como sabéis, están en contra de la pena de muerte por temas religiosos, pero evidentemente quieren que cumpla la condena, ya lo dijo en la entrevista en Mañaneros en Televisión Española con Jaime Cantizano, de que quieren que cumpla en Tailandia, no en España, en Tailandia y que sea la condena máxima, es decir, la cadena perpetua, ¿vale? Y para ello han contratado unos nuevos abogados, vamos a ver de qué se trata y recordaros que todavía a día de hoy seguimos esperando noticias, informaciones, estaré al tanto de todo de ese nuevo abogado tailandés, porque tiene que ser tailandés que haya estudiado en Tailandia o que tenga residencia en Tailandia desde hace varios años, es decir, tiene que tener una serie de requisitos muy, muy amplia para que pueda representar a Daniel Sancho en Tailandia, ¿vale? Os recuerdo que no lo puede hacer el abogado mediático de España, García Monte, con lo cual pues seguimos a la espera de saber quién lo va a representar, que ahora mismo está, entre comillas, podríamos llamarlo así, desamparado, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que tiene pensado la familia Rieta, insisto, aunque hablemos mucho de Daniel Sancho, de la familia Daniel Sancho, siempre digo lo mismo, ¿vale? Estamos con la familia Rieta, que es la que ha perdido a un familiar tras un crimen macabro, ¿vale? Confesado por Daniel Sancho y que un juez tendrá que corroborar que esto ha sido así, ¿vale? Dicho esto, comenzamos, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de las like y la campanita para que os avisen de los vídeos y los directos, la campanita imprescindible, si no, no llegan los avisos de los vídeos y los directos, ¿vale? Bueno, la familia de Edwin Arrieta contrata en España nuevos abogados con este plan de estrategia. El nuevo equipo de abogados de la familia intentará que Daniel Sancho tenga la pena máxima en prisión. Bueno, esto ya lo avanzó la hermana Darlene Arrieta en esa entrevista que tuvo aquí en España, en la cual, pues bueno, dijo que evidentemente la pena de muerte no por tema religioso, pero que la mayor condena posible, que la cadena perpetua, que sería la que se merece, que por ahora no sentía que podía perdonarlo, fue sincera, no podía perdonarlo, pero que lo perdió en medio, como decían los padres, pero que ella no podía a día de hoy perdonarlo, al menos dejaba la esperanza a la puerta abierta a poder perdonarlo dentro de muchos años, pero que el daño de haberle quitado a su hermano toda la vida, pues evidentemente eso no lo puede suplir nadie, ¿no? Y bueno, evidentemente pues quiere la mayor condena para Daniel Sancho y sobre todo algo muy interesante que dijo fue vamos a luchar para que sea en Tailandia, ¿vale? Es decir que esa obsesión que evidentemente tiene por salir de una cárcel tan... La cuarta cárcel del mundo, peor del mundo, la cuarta, ¿eh? Se estaba diciendo, no hombre, no es como algunas que hay en Sudamérica, que decían los expertos, ¿no? Que hay alguna en Sudamérica que según los expertos pues era muy, 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 muy mala, peor, ¿no? Que te tienes que estar cubriendo las espaldas y por lo visto es la cuarta del mundo, la de Tailandia, ¿eh? Ojito que no está en una de las cárceles en las cuales los derechos humanos brillan por su ausencia, ¿no? Bueno, el caso de Daniel Sancho, según articula La Vanguardia, continúa en la cresta de la ola mediática Esta semana los portavoces del asesino confeso confirmaron que Daniel se ha quedado sin defensa en Tailandia un obstáculo que podría perjudicar el proceso judicial al que se enfrenta desde que fue acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Con vistas a defender el honor del cirujano, su familia ha optado por una nueva estrategia Sus seres queridos han contratado los servicios de un paquete de abogados españoles cuyo objetivo se basará en que Daniel Sancho obtenga la pena máxima en prisión, ¿vale? La pena máxima siempre evidenciando que no querían la pena de muerte, ¿vale? El nuevo representante legal de la víctima, Juan Gonzalo Espina, ha detallado en Mañaneros su plan para conseguir la pena máxima Ese abogado va a ser el que va a defender a la familia Edwin Arrieta desde España, ¿vale? En ningún caso, o sea, es lo mismo que el caso mediático, que el abogado mediático García Monte Él, digamos, que va a asesorar, quiere tener un grupo, la familia Arrieta también quiere tener un grupo en España para saber qué está pasando, mediáticamente qué se está hablando Y desde España también tienen unos nuevos abogados, ¿vale? Distinto al que siguen teniendo en Tailandia Bueno, ha detallado en Mañaneros, como decía, su plan para conseguir la pena máxima La familia, y cito palabras textuales de Edwin Arrieta, ha buscado nueva representación en España para coordinar toda la defensa de los derechos del fallecimiento de Edwin Y os preguntaréis, ¿para qué quieren abogados en España? Pues porque realmente se quieren empapar de lo que sería una extradición y ellos lo que quieren es anular que haya una extradición Entonces, pues necesitan abogados españoles que entiendan de leyes españolas, de extradiciones y cómo poder anular esa extradición en tal caso de que se la pudieran conceder a Daniel Sancho, ¿vale? Por eso necesitan también abogados en España Desvela el letrado que además comparte el motivo de su contratación Quieren que caiga todo el peso de la ley y quieren que Edwin sea respetado Asimismo, Espina ha desvelado en el programa de televisión española cuáles son sus tres principales objetivos a corto plazo, ojito Lo primero de todo, vamos a coordinar con Colombia algunos elementos para llevar el cuerpo de Edwin al país Algo que llevan pidiendo a la familia los restos mortales para darle cristiana sepultura desde hace muchísimo tiempo Pero hay que ser prudentes Es decir, están intentando no cabrear a Tailandia Muy distinto a lo que se ha hecho por parte de la familia Sancho Por todo el tema mediático Y es verdad que la hermana estuvo muy bien en ese sentido Hablando tanto de la justicia tailandesa como que confían Y no le dio ninguna pullita Con lo cual esto favorece al final a la defensa O digamos a la acusación contra Daniel Sancho por parte de la familia Rieta Como decía, lo primero coordinar con Colombia algunos elementos para llevar el cuerpo de Edwin al país Pero hay que ser prudente, señala el letrado Que tiene claro que hay que estar en contacto con el equipo de Tailandia Y hay que acercarse a las autoridades Algo muy distinto a lo que ha estado haciendo, insisto, la familia Sancho Ha metido mucha presión a Tailandia Primer punto Y segundo punto muy distinto Como recordaréis, Cunanan el otro día dijo El abogado despedido por Rodolfo Sancho Dijo que solamente había hablado con él En una ocasión, justo antes de que lo despidiera Fue un cuarto de hora Se encontraron por casualidad y nunca habían hablado Entonces si tú no hablas con el abogado de tu hijo Y hablas con el bufet que lleva ese señor Que es el que lleva directamente a tu hijo Pues la comunicación ahí falla, ¿no? Hay que estar en contacto con el equipo de Tailandia Y hay que acercarse a las autoridades Muy importante Creo que la familia Rieta lo está haciendo muy bien En el último lugar En el último lugar La familia hace hincapié en la importancia del honor de la víctima Esto es algo que también hace mucho hincapié Porque se está hablando muchísimo De que si tenía una familia de narcotraficantes Que si era un mal cirujano Se ha llegado a decir que, bueno, hacía trampas y chanchullos Como cirujano Se ha llegado a decir, ya, bueno Ya temas sexuales e íntimos de que tenía novios Cosas que allí, pues bueno En Colombia se vea quizás Quizás se vea un poco de otra manera, ¿no? El hecho de que no quiera salir del armario Bueno, cada uno es libre de salir o no salir De decirlo o de no decirlo Y eso era independientemente de la condición De cada uno, ¿no? Que es respetable Pero si él no quería contarlo ¿Por qué lo están teniendo que decir ahora? ¿No? Y están saliendo novios por todos lados Y es amante por todos lados, ¿no? Bueno, vamos a seguir cualquier derecho Cuando se unere su dignidad Vamos a intentar Vamos a estar atentos a que se respete El fallecimiento y la dignidad de Edwin Creo que esto es muy importante Sentencia Espina El abogado, el nuevo abogado desde España En cuanto al trato por parte de los medios de comunicación De nuestro país La familia de Edwin Arrieta Admite estar descontenta Ha sido el detonante principal Por el que han tomado esa decisión La familia se ha sentido desolada y desamparada Y se han sentido abandonados por algunos medios Afirma el letrado Que busca un trato mediático justo para la víctima Es decir que Con el rollo, con el tema De que Rodolfo Sancho es muy querido Muy conocido y tal Es verdad que En España Nos hemos enfocado más Y hablo en primera persona también ¿No? Nos hemos enfocado más En saber, en conocer Porque sabemos Qué es lo que vende Y es lo que queréis saber Sobre Daniel Sancho Y Rodolfo Sancho Más que en la familia Arrieta Eso sí Siempre he dejado claro Y quiero volver a dejarlo claro En este vídeo Que siempre mi prioridad Es informar Lo que pasa que Ya sabéis que esto funciona así ¿Qué es lo que más vende? Pues lo que más vende Es lo que os voy a vender yo Esto es un negocio Al final Y esto es así Si os interesa Cómo está Daniel Sancho Yo os lo voy a contar Evidentemente Siempre os digo lo mismo En todos los vídeos La víctima aquí es Edwin Arrieta Y nosotros desde España Y nosotros desde España O al menos desde mi canal Estamos con la familia De Arrieta Quiero dejarlo claro Otra cosa es que Daños colaterales Como la novia De Rodolfo Sancho O la mujer de Rodolfo Sancho Chenia Tostado No tiene nada que ver Tiene mi apoyo Porque evidentemente No tiene nada que ver Rodolfo Sancho No tiene nada que ver Con lo que haya hecho su hijo Y Silvia Bronchalo No tiene la culpa De lo que ha hecho su hijo Evidentemente Ha podido influir En la educación O en cualquier cosa O se les habrá despistado En algún momento Que el hijo ha tenido Algún problema Y no han sabido Canalizarlo Verlo O ayudarlo Puede ser Pero la culpa Es del que lo ha cometido Con 29 años Ya bien mayorcito Que es Daniel Sancho Habiéndolo confesado él Presuntamente ¿Vale? Mi gente Hasta aquí Dejo el vídeo Me gustaría que dejaseis Vuestro comentario Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo